No hubieses yo Bueno, Franco, estás ahí, ¿eh? ¿Qué tal, Luis? Vamos a saludar a Juan Pablo Belungui, que es uno de los fundadores del movimiento de pertenencia leprosa para saber un poquito cuáles son sus fundamentos y cómo viene el tema. Juan Pablo, ¿cómo te va, Luis Ricosa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bien. Queríamos saber un poco a qué se debe esta aparición de este movimiento, ¿Cuáles son las bases y cuál es el objetivo? Bueno, principalmente somos un grupo de jóvenes, minichas y socios de Newell, que debían inquietud por ahí que teníamos y las ganas de participación en un espacio social como Newell representa dentro de la ciudad de Rosario. Comenzamos a juntarnos a charlar a partir de que, bueno, veíamos y analizábamos que los rumbos tomados por el club a partir de diciembre de 2008, creemos, son los correctos, pero también advertíamos por ahí alguna falta de crítica siempre, o sea, bien intencionada, ¿no? A partir de última conformación de la comisión directiva que hoy en día administra el club, obviamente mediante un proceso que fue institucional y democrático, pero que no fue eleccionario, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nos juntamos a charlar y por ahí teníamos la misma inquietud y nos dimos cuenta que en realidad era eso, la participación, la militancia, y sabiendo siempre que a más participación mayor democracia para poder marcar algunas cosas que creemos a veces deben corregirse, ¿no? Dentro de lo que es el club. Seguro. Acá comentábamos el otro día cuando Franco nos daba la información que es buena la idea de empezar con tiempo, porque uno recuerda las últimas elecciones y había gente que se presentaba a último momento, no llegaban a tener firmas. Me parece bien que se vaya trabajando con anticipación. El tema es, ¿ustedes participaban de la vida política de Neubert dentro de la comisión directiva o alguien de ustedes y por allí en desacuerdo generan este movimiento? No, no, o sea, la nota distintiva es, en general, somos gente nueva que no participaba activamente de la vida política del club. El único, por ahí caso, el de Federico Ripaño, uno de los tipos que nos acompaña, digamos, a la fundación de este movimiento, que después de una excelente relación desde los principios de la vida de la agrupación autoconvocado, decidió hacer su lado, pero con la mejor relación y sin ningún tipo de inconveniente con la gente de autoconvocado. De hecho, tenemos, o sea, él tiene diálogo permanente con ellos. Bueno, fue así que nos juntamos y por supuesto que la cuestión del tiempo es fundamental. Nosotros creíamos que era este el momento, al final del ciclo martino, en donde obviamente el club está derecho, el club está en condiciones, digamos, de despegar, creemos, un salto de calidad desde lo institucional y obviamente en los buenos momentos en donde deben surgir buenas alternativas, porque no sucede, como vos bien decías, frustrados intentos que muchas veces terminan siendo un manotazo de ahogado de gente que en definitiva no termina teniendo representación. Nosotros tenemos una opinión muy formada. De hecho, en el último intento del proceso eleccionario se vio claramente como por ahí cuando los fines últimos no son newels y por ahí obedecen a otras cuestiones de política grande y demás, terminan siendo un medio para conseguir otros fines que creemos no sé si no son los correctos. No son los que nosotros tenemos en vista, que es siempre el hacer un newel aún más grande, aún más popular y aún más competitivo y mejor institucionalmente. Juan Pablo, ¿cuáles son los puntos importantes de crítica hacia esta comisión directiva de parte del movimiento de pertenencia leprosa? Digamos, ¿a dónde apuntan pensando un poco en mejorar la situación? Nosotros, o sea, cuando comenzamos a hablar y en este momento tenemos algunos ejes temáticos sobre los cuales nos estamos centrando. Uno de ellos es, bueno, la pasada semana presentamos un proyecto para rever el sistema de venta de entradas cuando el equipo juega como visitante, sabido es que el semestre pasado representó un escocio en lo que fue el accionario de la comisión directiva, evidentemente no se le encontró la vuelta al sistema, con un ranking que creemos el sistema no funcionó de manera correcta, inclusive no es algo que vaya a ser motivo de algún enojo, ¿no? Porque de hecho fue reconocido en la reunión anual informativa por miembros de la comisión directiva y presentamos un proyecto que consta de un articulado simple en donde lo que pretendemos es institucionalizar un abono de PAC visitantes, como en este caso tienen algunos clubes de la Argentina puntualmente independiente y Racing, y bueno, a lograr sobre el mínimo que siempre se otorgan de entradas por requerimiento de APA, que son dos mil, que se distribuyan de una manera que planteamos en el proyecto, ¿no? Obviamente eso lo hicimos producto del interés de participación y también la necesidad de corresponder lo que son las críticas con un pensamiento proactivo, ¿no? En donde, bueno, no estamos de acuerdo y la propuesta es la siguiente, no quedarnos solamente en la crítica vacía que muchas veces no nos llevan a ningún lado. Seguro. Otro puntualmente de los objetivos que estamos analizando y las próximas semanas probablemente presentemos alguna nota a la comisión directiva, siempre a través de los medios institucionales que el club, a los cuales el club se adhirió y que por ello proponga, para lograr de ser posible que se levante esta medida restrictiva y que creemos antipopular de no permitir el ingreso de los socios estadios o las instalaciones del club. Bien. Fundamentalmente porque no se condice con lo que el estatuto reformado en dos mil nueve pregona y fundamentalmente también porque no vemos relación entre la medida tomada y los sucesos que la generaron allá por enero de este año. Franco, ¿tenés alguna pregunta para Belungui? Sí, preguntarle primero buenas tardes y preguntarle si cuando, si bien falta mucho, y recién marcan ustedes que la idea es llegar con tiempo, digo, presentar un proyecto para unas próximas elecciones, si van también a estar presentes en la asamblea que se va a desarrollar mañana en el estadio cubierto. Bueno, sí, bueno, buenas tardes Franco, ¿qué tal? Sí, mira, la idea es en cuanto a mañana, por supuesto, la participación, recordamos además a todo el pueblo leproso a partir de las 19 horas, todo socio mayor de 21 años de cualquier categoría, con la cuota de agosto al día puede participar de la asamblea, recordar también que en nuestro Facebook Movimiento de Pertenecia a Leprosa están puntualmente los requisitos y en cuanto a hablar de aspiraciones eleccionarias, creemos que todavía es muy pronto, hace recién 15 días lanzamos este movimiento y obviamente a pesar de que estamos esperanzados y encontramos muy buena predisposición por parte de los medios locales, inclusive por el resto de las agrupaciones y misma comisión directiva, creemos también que a pesar de que somos jóvenes profesionales, los mandos de un club necesitan por supuesto de una formación adecuada y sí, si a uno le pregunta más desde lo personal, a mí me encantaría en algún momento de mi vida ser dirigente de nivel por el amor que tengo al club, pero ni hablar que es prontísimo, no podríamos nunca poder dar una opinión sobre esto, sí, seguramente estaremos apoyando a quienes creamos o consideremos que continúen en el camino iniciado en diciembre de 2008. Bien, Juan Pablo, gracias por atendernos, te mandamos un abrazo. Por favor, Luis, recordar nomás nuestras vías de comunicación para cualquiera que desee participar, para que quienes quieran reunirse o simplemente escuchar y escuchar las propuestas, el Facebook, un movimiento de pertenencia a Leprosa, o nuestro Twitter, arroba MPLeprosa, esa es nuestra cuenta de Twitter, y bueno, muchísimas gracias y gracias por la posibilidad de dar a conocer el movimiento. Al contrario, un abrazo.